Los atletas de Guanajuato iniciaron lo que va a ser su preparación para el próximo ciclo olímpico en París 2024 en compañía del gobernador Diego Sinue se dio el banderazo de arranque de esta preparación que van a tener los deportistas de la entidad en este nuevo ciclo olímpico. Acaba de terminar lo que fue el ciclo de Tokio 2020 pero ya inmediatamente los atletas empiezan a prepararse. Va a ser un cambio generacional, muchos deportistas de Guanajuato que en los últimos 10 años estuvieron dejando el nombre de la entidad en lo más alto va a ser su último ciclo y ya vienen los nuevos talentos para el deporte en Guanajuato. Guanajuato inicia de esta manera todo el apoyo para estos deportistas. Hay que recordar que recientemente se está hablando mucho de las figuras deportivas que tenemos en el estado de Guanajuato y París. Ya está a la vuelta de la esquina. Dentro de dos años volveremos a disfrutar de los Juegos Olímpicos y Guanajuato levanta la mano para poder mandar una de las mejores delegaciones en toda la historia de la entidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!